Elis y cultura La elis y cultura viene del género elis aspersa, de allí se deriva el nombre elis y cola, elis y cultor, elis y cultivo. Como reseña histórica del caracol tenemos de que en el orden de unos 80 años más o menos entró el caracol a Colombia. Se especula que algunos monjes españoles los trajeron, otros hablan de que la esposa de un expresidente como hobby lo trajo y los ubicaron en lo que es la zona del antiplano condivoyacense. El consumo del caracol es milenario, las cruzadas lo utilizaban como alimento, los depositaban en sus alforjas. Otros hablan de que los romanos crearon falsas islas y los alimentaban y después cuando ya estaban grandes los utilizaban dentro de sus festines. El caracol viene de la familia de los gasterópodos, es hermafroita y bisexual, pero incompleto, quiere decir que requiere de otro para poder ser fecundado. Su reproducción puede estar en el orden de entre 3 y 4 posturas en el año. El caracol puede llegar a poner entre 80 y 150 huevos dependiendo de la especie. Hay dos especies, el elis Asperza Müller y el elis Asperza Máxima. El Müller es conocido como Petit Gris y el Máxima es conocido también con el nombre de Gross. El caracol, por lo prolífero, es considerado una especie invasora o plaga. Hace aproximadamente 4 años nació la licicultura en Antioquia, en municipios como Guarne, Marinilla, Río Negro, La Ceja, Santa Elena, San Cristóbal. En el suroeste también hubo cultivos como en Venecia. ¿Qué es la experiencia en Antioquia? Esas experiencias incluso nos dejaron como resultado de que empezar en las fases de reproducción, incubación, levante y engorde en un mismo entable era un riesgo. De esa manera se empezaron a enseñar no solamente módulos, que vamos a ver más adelante, sino también sistemas. Cuáles eran los sistemas más prácticos y cuáles eran las fases por las que nosotros debíamos comenzar a trabajar el proyecto de los caracoles. En Antioquia se vienen desarrollando dos sistemas o módulos para la fase de engorde del caracol. Hablamos del sistema cerrado-cerrado y hablamos del sistema silvopastoril. Entremos entonces a presentar lo que es el sistema cerrado-cerrado. En un área de unos 30 metros de largo por 15 metros de ancho podemos construir un entable de 450 metros cuadrados. Ahora, si en la finca donde queremos desarrollar el proyecto tenemos galpones, pesebreras o marraneras, la idea es también adecuar esos entables para poder empezar nuestro proyecto. Aún así vamos a presentar lo que es básicamente la base, valga la redundancia, de lo que es el entable cerrado-cerrado. La estructura del techo debemos buscar que estén siempre por la parte exterior del techo, buscando que por dentro el techo sea completamente inmunizado. Recordemos que vamos a manejar humedades muy altas, entre 75 y 95%. Este techo debemos buscar también que esté inmunizado y en lo posible que sea blanco. Vamos a hablar de lo que son pisos y paredes. Las paredes y los pisos deben estar cubiertos con pintura plástica. Los vértices, buscar que tengan cañuelas para que la operación del aseo y la asexia que tengamos dentro del entable sea la más adecuada. Seguimos con los cajones. La idea es hacer hileras de 26 cada una, 26 cajones cada hilera, en tres pisos. Esto nos da un total de 78 cajones en donde podemos ubicar 100 mil caracoles. Lo que buscamos es que estos 100 mil caracoles nos estén produciendo alrededor de 800 kilos a una tonelada. La estructura, la estructura es importante. El punto más alto tiene 2,50. A dos metros debemos ubicar estas ventanas que nos van a permitir la aireación del entable. Vamos a hablar de tres parámetros que son fundamentales para la cría de caracol. Una de ellas es el clima. Nosotros, en este entable cerrado, cerrado, vamos a generar su microclima. Vamos a buscar temperaturas con menos de 6 grados centígrados, deltas de temperatura menores de 6 grados centígrados y garantizarles que va a tener una temperatura permanente independiente de la temperatura que haya exterior. Y humedades entre 75 y 85, perdón, 75 y 95 por ciento de humedad. Eso es el parámetro de clima. El parámetro de nutrición, solamente lo alimentamos con concentrado. En Antioquia se han hecho ya desarrollos, proyectos piloto. Lo que es el concentrado de cerdos en su fase de levante y su fase de engorde nos han dado muy buenos resultados. Y el otro parámetro importante es el aseo. Para el aseo dentro del entable vamos a manejar unos lavaderos que están ubicados a los costados, los cuales, por supuesto, van a tener su drenaje. Debemos hacer un control de aguas residuales. Entonces, debemos prever todo eso dentro de la construcción. El ingreso al entable del personal tiene unas cortinas las cuales va a evitar que haya entrada de bacterias al entable. Ya conocimos el entable cerrado cerrado, vamos entonces a presentarles el sistema silvopastoril. En el oriente endioqueño, noroccidente de Colombia, se encuentra Hugo D'Amato, el hicicultor, quien con su entable desarrolla un proceso en la fase de engorde con el sistema silvopastoril. Mi entable está situado en El Prío Negro, en la vereda del Capiro. Tenemos una posición privilegiada porque estamos a 2.120 metros sobre el nivel del mar, una temperatura más o menos constante entre 14 y 24 grados durante todo el año y una humedad también promedio del orden del 65%, que de pronto sube hasta el 90%, que es óptima. En nuestro cultivo estamos trabajando en la fase de engorde, para obtener caracoles entre 22 y 26 gramos, sanos, gordos y bonitos. Cuando se habla de la estructura del módulo silvopastoril, se deben evaluar los siguientes aspectos. El entable, teniendo en cuenta la dirección de los vientos y ubicación del poniente, este debe ser situado en sentido norte-sur, evitando así el exceso de luz al caracol, siendo este un molusco fotofóbico. Temperatura del sitio, determina así la cantidad de polisombra o plástico que se debe utilizar en el encierre del entable, buscando siempre una buena aireación. El techo, este debe ser estilo capilla. Alrededor del terreno se deben sembrar plantas aromáticas, estas sirven de trampa para los caracoles que en algún momento abandonan el entable. Antes de ingresar al entable, es importante tener el pozo de la cal. Este sirve para desinfectar y así evitar el exceso de bacterias. Además, se recomienda que las puertas abran hacia afuera. Vamos a hablar del sistema silvopastoril. El sistema o módulo silvopastoril, básicamente trata de hacer un entable cerrado, en donde vamos a destinar unas ceras para la fase de engorde del caracol. Estas ceras tienen unas características. Tienen, en lo posible, un ancho de 3 metros y un largo de 40 metros, en donde vamos a ubicar individuos en cada uno de los surcos que van a estar divididos por un río o riachuelo, el cual va a determinar en su momento el área de desarrollo de cada uno de los individuos que han sido sembrados en esos surcos. Referenciados por el sistema de pastoreo en el ganado, se ha tomado el término silvopastoril para la siembra de caracol en las eras mes a mes, permitiéndolas replantar de vegetación para una próxima siembra. Hablemos un poco de la estructura de las eras. Las eras, como decíamos, deben tener un ancho de 3 metros por 40 metros de largo. En las eras debemos sembrar verde. Vamos a alimentar el caracol en el sistema silvopastoril, lo vamos a alimentar con verde y con concentrado. Previo a la instalación de los caracoles en las eras, debemos sacar lo que se llama la cobertura. La cobertura la logramos con lo que es el maní forrajero, dependiendo del área donde estemos construyendo el entable, vamos a sembrar también morera y vamos a sembrar nacedero. Como les decía, básicamente lo que necesitamos es generar un hábitat al caracol. El riachuelo utilizamos una especie de tubo, pues que nos va a permitir llenar permanentemente el surco para que mantenga agua. Alrededor de los surcos vamos a encontrar una especie de musgo o lama, que llaman, que también permite que el caracolito, el ambiente del caracolito, esté perfectamente húmedo. Para el cierre de las eras hay que diseñar una especie de barrera antifuga. La barrera antifuga nos va a permitir que el caracol no se nos salga del entable. Entre era y era debe haber más o menos una distancia de un metro, para efectos de manipulación, efectos de transporte de lo que es el alimento, operabilidad por parte de las personas que están en el entable. Y hago énfasis en la barrera antifuga porque el caracol es considerado una especie invasora. Una de las reglamentaciones y de las cosas que nos exige el Ministerio del Medio Ambiente es precisamente eso, garantizar que el caracol no se nos va a salir a otras áreas. Siendo especie invasora, es una plaga, entonces acabaría cualquier cultivo alterno que tengamos. Las barreras antifugas las estamos, en este momento, estamos trabajando lo que es la grasa. Debajo de este ángulo donde se encuentra el cemento con sal, hay grasa. El caracol repele la grasa. Y el cemento con la sal genera calor. El caracolito cuando siente ese calor, repele ese calor y pues no se sale. Ahora vamos a ver cómo optimizamos el área, es decir, la densidad de los surcos para la cantidad de caracoles que debemos sembrar en cada uno de los surcos. Hablamos alrededor de 100.000 caracoles por surco. La norma dice que debemos tener entre 1.300 y 1.400 caracoles por metro cuadrado. Pero en el momento en que nosotros colocamos las cortinas, estamos optimizando la densidad de los surcos o la densidad de las eras. Vamos a conocer entonces cómo es la distribución de esas cortinas. Llegamos entonces a la era donde tenemos los neonatos. Es decir, donde hemos sembrado ya las posturas. ¿Cuál es la idea con el sistema silvopastoril? En la fase de engorde, lo que buscamos es sembrar huevos, posturas o madejas. Recordemos que en este caso, por ejemplo, que manejamos la especie máxima del género Elisa asperza, tenemos posturas en el orden de 100 a 150 huevos. ¿Qué hacemos? Entre estas cortinas que tenemos acá, vamos a colocar las posturas que son tarrines, donde están los huevitos, las madejas. Ellos eclosionan en el área. De esta forma, buscamos que la adaptabilidad del caracol sea mejor. Y al tener una buena adaptabilidad, vamos a bajar el índice de mortalidad. Al estar trabajando la fase de engorde, lo que buscamos, repito, es que el caracol nazca y se adapte de una vez al terreno, al área donde está sembrado. Y por lógica, pues bajamos lo que es la mortalidad. ¿Por qué cortinas? El caracol tiende a estar colgado. Es más, una forma de ver que el entable es sano es cuando vemos las cortinas llenas de caracoles. Y podemos apreciar que a pesar de que son tan pequeños, ya vemos caracoles en las cortinas, ¿cierto? Como ven, tenemos la parte del verde que es parte del alimento. Y vemos también en estos comederos, que son simplemente láminas de cartón plaz, en donde en forma de hilerita vamos a colocar el alimento. ¿Por qué en forma de hilera? El caracolito es un animal de costumbre. Si nosotros le echamos montículos, montoncitos, o en algunas regiones le dicen puchitos de comida, el caracol se impregna de él. Al impregnarse de él, ese alimento se va a descomponer en su cuerpo y va a acelerar o va a ser foco de infección para generar bacterias dentro de los animales. La recomendación y la experiencia nos ha llevado a determinar que entre más delgadito sea el surco, no quiero decir menos alimento, entre más delgado el surco, el animal se enseña a comer y simplemente no se impregna de ese alimento. Estos comederos, llamémoslo así, que son simplemente láminas de cartón plaz, se colocan inicialmente cuando son neonatos en el suelo. Vamos a hablar de las cortinas en la era de los caracoles ya más grandecitos. Vemos que podemos utilizar varios sistemas. En realidad lo que nos interesa es hacer cortinas. La ubicación entre cortinas debe estar en el orden más o menos de unos 10 centímetros, entre cortina y cortina. Hay muchas formas de hacer las cortinas. Aquí, por ejemplo, en este entable tenemos varas de bambú pegadas a unas cortinas. Este plástico es un adronelli negro calibre 6. ¿Por qué negro? Al caracol le gusta. Es como si tuviera su alcoba oscurita para dormir. Y como vemos, el caracol mantiene colgando. El caracol es de actividad noctámbula. En las cortinas, lo que nos favorece, por ejemplo, es que las heces, en el momento de la nebulización, que están adheridas a las cortinas, caen. A la parte del suelo de la era, vamos a ver una especie de mallas. Esas mallas van a evitar que el caracol tenga contacto con las heces. Y las heces van a ser parte del abono a la misma vegetación que tenemos dentro de la era. Hablábamos de la alimentación del caracol. El caracol, se han utilizado muchos piensos o muchos concentrados. Harina, soya, harina de hueso, cualquier cantidad de concentrados. Hemos hecho algunas pruebas y esas pruebas nos han llevado a muy buenos resultados con el concentrado para cerdos. Tenemos concentrado para levante hasta los dos primeros meses de engorde y después les damos concentrado de engorde para cerdos en los siguientes otros dos meses. Y eso nos ha llevado a tener caracoles de muy buen tamaño. Aquí vemos, por ejemplo, caracoles. Este caracol debe estar más o menos en el orden de los 20-22 gramos. Caracoles de una concha dura. La concha lo frotificamos con qué? Hacemos 40 kilos de concentrado por 12 kilos de carbonato de dicalcio. El carbonato de dicalcio mezclado con el concentrado va a permitir que la concha del animal sea duro. Es una de las normas o es uno de los requisitos para saber que el caracol es sano, que su concha sea bien dura. Otra cosa que debemos tener en cuenta. Si vemos, en este caso, nuestra operaria Luz Dari, ella trabaja con una bata blanca, trabaja con su tapabocas y trabaja con sus guantes. ¿Por qué? Es buscar evitar la contaminación del alimento y si vamos a manipular caracol, pues evitar, por supuesto, que los vayamos a infectar, a llenar de bacterias. Entonces, utilizamos prendas claras para hacerlo más general y al caracol más tranquilidad. Evitar que el caracol sienta que lo están acechando. ¿Por qué se coloca el alimento en la parte de arriba de las cortinas cuando los caracoles son más grandes? El caracol es perezoso. Bueno, algunas personas difieren de este término, pero la experiencia nos ha llevado a que el caracol gusta de tenerlo todo como a la mano. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente le colocamos la comida en la parte de arriba de las cortinas, ellos comen y después bajan y se cuelden acá. Si utilizamos alimentación en la parte de abajo, cuando el caracol está muy grande, corremos el riesgo de que el caracol no se alimente. Cuando hablamos de la nebulización, es importante tener en cuenta que la nebulización es un rocío, es diferente a la aspersión. La aspersión empapa, encharca mucho el aérea. En cambio, la nebulización baja, hace que baje el agua más pulverizada y eso genera mucho mejor ambiente. En la fase de engorde, los ciclos de producción están organizados en la forma de siembra-cosecha-siembra-cosecha. Estos se dividen en cuatro ciclos. En el mes uno, se siembran 100.000 huevos, lo equivalente a 1.000 madejas. De igual forma, se hacen los meses 2, 3 y 4. En el quinto mes, se recoge la primera cosecha del mes uno. En el sexto mes, la primera cosecha del mes dos. Y así sucesivamente hasta conformar el primer ciclo de cuatro meses de siembra por cuatro meses de cosecha. Se repite el mismo proceso en los ciclos 2, 3 y 4. En los meses 17, 18, 19 y 20, pertenecientes al cuarto y último ciclo, se empieza a generar un banco de semillas. Esto se hace seleccionando 10.000 caracoles mes a mes, que serán los patronales. Inicialmente son llevados a un proceso de hibernación durante tres meses. La forma de trabajar estos ciclos de producción en la fase de engorde garantiza que lo invertido en la siembra del caracol se pueda recuperar en el menor tiempo posible, haciendo que este proyecto sea mucho más rentable. En la fase de reproducción, nosotros encontramos unos tarrines a los que hemos llamado ponederos. Estos ponederos simplemente son cocas plásticas con una tierra fertilizada, la cual el caracolito entra, abre un hueco, desoba y tapa de nuevo con tierra. El caracolito, después de que es enterrado en la fase de reproducción, es importante marcar el caracol para determinar cuántos puntos, cuántas posturas tiene. El número de puntos que tenga en su caparazón va a determinar el número de posturas que ha colocado. Se habla de las tres primeras. Las tres primeras posturas son las que mayor cantidad de huevos va a tener su madeja o su postura. Vamos a ver en esta parte de acá del fondo los huevos o la madeja. Aquí puede haber alrededor de unos 200 huevos. Vemos que la postura es grande. Vemos también que hay otras posturas. Hay tres posturas más. Como vemos, el área en donde estamos ubicados en este momento es un área de incubación. Es un área cerrada, donde no tenemos ventilación alguna. Más bien la temperatura es un poco alta, no mucho, pero es una temperatura agradable. Recordemos que es el caracol el que eclosiona, no el huevo. El caracol rompe el huevo. Y ya empezamos a ver caracolitos saliendo de su cascarón. Estos caracoles son los que vamos a sembrar en la era que vimos inicialmente de alevines. A medida que ellos van creciendo, el caracol se va adhiriendo, se va pegando, se va colgando de las cortinitas. Este es básicamente el proceso de incubación. Hay un dato interesante en la parte de reproducción. Bueno, el caracol es un animal hermafrodita y bisexual, pero es un animal incompleto. ¿Qué quiere decir? Que necesita el uno del otro para poderse fecundar. Ellos tienen un proceso de apareamiento, de cortejo. Antes del apareamiento, perdón, tiene un proceso de cortejo, donde uno asume el papel de hembra y el otro empieza simplemente a refregarse contra él. Muchas veces vemos los caracoles pegados y pensamos que están cruzados. El caracol no se cruza ni de frente ni uno encima del otro, se cruzan de lado. Su cavidad vaginal se encuentra a un costado del caracol y cuando el caracol es aceptado, simplemente abre su vagina y el caracol, que ha sido aceptado, penetra con un dardo que se llama el tentáculo del amor, penetra, genera una mucosidad y dentro de esa mucosidad él lanza su pene para depositar dentro del conducto bursátil del caracol los espermas. Bueno, nos encontramos ahora en la parte donde vamos a hibernar el caracol. ¿Cómo hibernamos el caracol? En paquetes de un kilo, kilo y medio, hacemos este en estas mallas, mallas plásticas, donde vamos a meter nosotros el número de caracoles que nos dé el kilo y medio más o menos. Previo a eso debemos secar el caracol. ¿Por qué? Porque el caracol cuando lo juntamos genera baba. Recordemos que la baba es una manifestación de estrés, de incomodidad, de incomodidad, entonces bota mucha baba, pero para ello, previo, debemos purgar el caracol. ¿Qué es purgar? Buscar que el caracol limpie todo su tracto intestinal. Imaginemos si guardamos animales que no le hemos hecho ese proceso, esas heces que ellos van a empezar a sacar de su tracto intestinal, al no tener alimento y no tener agua, se va a convertir en un foco de infección. Entonces, debemos previamente purgarlos, ¿sí? Cuando ya están purgados, el caracol se opercula y los metemos, o perculados, los metemos todos en la malla que acabo de presentar. Vamos a ver entonces el caracol, en qué estado se encuentra en este momento. Este es un paquete, vamos a cerrar para efectos del ruido, este es un paquete de caracol o perculado. Si vemos alrededor de la concha, entre la concha y el cuerpo, se genera como una especie de telita, eso se llama epigrama. Y eso es lo que nos demuestra que el caracol está en proceso de hibernación, es decir, está dormido, está descansando. Este sistema de embalaje es el que se debe utilizar cuando vamos a vender caracol. Entonces, recordemos, este proceso de enmayado se utiliza tanto para la hibernación del caracol, es el reposo donde va a estar tres meses, tengamos en cuenta que en ese periodo de tiempo el caracol no consume alimento, no consume agua. Hay entables donde utilizamos cabas, pero hay entables donde sin cabas podemos generar un ambiente frío y fresco para este proceso de hibernación. Y este embalaje se utiliza también cuando vamos a vender el caracol. ¿Para qué? Para que el caracol no esté húmedo, no vaya a generar baba. ¿Por qué kilo, kilo y medio de peso? Porque si lo pusiéramos más, corremos el riesgo de que se afecten las conchas, se rompan las conchitas. Y recordemos que las conchas es un síntoma, es una muestra más de la calidad de nuestro caracol. En la Constitución Política de Colombia, la helicicultura está amparada por la Ley 10.11 del 23 de enero del 2006 y los decretos reglamentarios 4064 del 24 de octubre del 2008. Por esta razón, es importante antes de realizar cualquier proyecto helicicolá en el país, tramitar la licencia ambiental ante la Corporación Regional Encargada. ¡Gracias!